En los últimos días, la relación entre Anabel Sánchez y Lali González en el Bailando 2023 se quebró definitivamente tras un cortocircuito dentro de los camarines. Ahora, varias participantes respaldaron a la actriz y dejaron del lado a la modelo. Esta tensión que ha surgido en el programa de baile ha sido un tema candente que ha capturado la atención del público y los medios. La controversia se hizo evidente durante un episodio reciente del programa, cuando el ejército de LAM compartió una foto desde los pasillos en donde las figuras del Bailando 2023 tienen sus vestidores. En la imagen, se ve claramente la separación que ha ocurrido en el camarín. El nombre de Anabel Sánchez aparecía en solitario en un vestidor, mientras que en la otra habitación estaban los carteles de Lali González, Lourdes Sánchez, Millet Figueroa y Romina Uri. Esto marcó un cambio importante en la dinámica del programa, ya que anteriormente tanto la modelo oriunda del conurbano bonaerense como la artista paraguaya compartían cuarto en el certamen de América. La causa de esta ruptura en la relación entre Anabel Sánchez y Lali González parece tener sus raíces en una serie de robos que se habían denunciado en las últimas semanas. Romina Uri, una de las participantes, había afirmado que le faltaba dinero entre sus pertenencias y Eva Vargiela había perdido uno de sus tops. Estos incidentes habían sembrado la discordia entre las participantes y habían generado tensiones en el camarín. Ángel de Brito, se dispuso a abordar el tema y le preguntó a Anabel la razón por la que había sido marginada por sus compañeras del Bailando 2023. Anabel respondió diciendo, ni siquiera yo sé, una sola vez compartimos camarín, y agregó que la habían cambiado de lugar, por el tema ese que me estaban acusando de los robos, que nada que ver, es mentira. Parecía que las acusaciones de robo habían sido un factor importante en la decisión de separar a Anabel del resto del grupo. La situación se volvió aún más tensa cuando Lali González hizo una acusación enérgica. Según Anabel, Lali había divulgado que se estaba, acostando, con Marcelo Tinelli, el famoso conductor del programa. Lali, visiblemente sorprendida, se defendió de esta acusación diciendo, le quiero preguntar a Anabel donde yo dije que se acostaba contigo, Tinelli, porque eso es muy grave. La acusación de Anabel y la negación de Lali aumentaron la tensión entre ambas participantes. El intercambio de palabras subió de tono rápidamente, con Anabel acusando a Lali de comenzar el conflicto. Anabel expresó, vos empezaste Lali, querés hablar de caretas y sos la menos indicada para hablar de eso. La respuesta de Lali no se hizo esperar, calificando a Anabel de maleducada, irreverente, irrespetuosa y malagradecida. La discusión se volvió aún más intensa, con ambas participantes lanzándose acusaciones y descalificaciones mutuas. En medio de la tensión, Anabel también mencionó un incidente en el que, según ella, Lali había echado del camarín a algunas de las participantes por una disputa relacionada con empanadas. Anabel expresó su incredulidad ante este comportamiento, preguntando, por tres empanadas nos echaste del camarín, pero, ¿qué somos? ¿Salvajes de África? ¿Qué país che? Estas palabras aumentaron la hostilidad entre las dos participantes y dejaron en claro que la relación entre ellas se había deteriorado completamente. ¿Qué opinas vos de lo sucedido? Te leo en comentarios. Anabel Sánchez y Tito Díaz que zafaron, zafaron de estar sentenciados por tus compañeros de casualidad, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? No te molesta eso, ¿no? A ver, no. No, para nada. Para nada, muy bien. Bueno, vamos a ver. No, no, por qué bien. Lali fue muy dura con vos, ¿eh? No te molesta que hayas sido tan dura. Tampoco, porque lo que dice es mentira. Es mentira. ¿Por qué, Anabel, por qué pensás que tienen mala onda con vos? No, es que ni siquiera yo sé, porque una sola vez compartimos camarín. Porque hoy te mandaron un camarín sola. Sí, la producción por el tema de que, por el tema de ese que me estaban acusando de los robos, que nada que ver, que es mentira. Pero no, yo llegué y todo bien. ¿Pero no quisieron compartir con vos camarín? No, la producción puso sola porque decían que alguien de la producción estaba diciendo eso. Y se acercaron conmigo y está todo bien. Ok. ¿Estabas diciendo qué? De los robos, que no sé yo, ni siquiera yo entendí. ¿Cómo se supone que robaste de acuerdo a las cosas que han dicho y te ponen un camarín sola tipo cárcel? Es rarísimo, todo. Qué raro es todo. No sé. Es raro, ¿no? ¿Quién le puso un camarín sola a ella? No, no sé. Correja. Es como que ustedes digan, no sé, Jope, espunga y lo mandan a un camarín sola. Bueno, por la duda no te acerques a Jope, perraris. La debes querer compartir. Marcelo, disculpame, permiso, ¿puedo hablar? Yo le quiero preguntar a Anabella, ¿dónde ella? Anabel. Anabel, ¿dónde ella dijo que yo dije que se acostaba contigo? Porque eso es muy grave. Eso no dijiste. Dijiste en el programa que yo tuiteé y me parece muy grave. No, no, no. Dijiste que estábamos coqueteando al frente de nosotros. No, yo vi el programa y realmente con eso no se juega. Me parece muy grave que acabé de tener que afirmar algo. Yo no empecé. Vos empezaste, Lali. Pero yo hablé contigo ya antes. Esa la menos indicada para hablar de eso. No, no, querida. Yo hablé contigo, sos una maleducada, irreverente, irrespetuosa y malagradecida. No, ¿por qué? Por tres empanadas nos echaste ahí del camerino. Tres empanadas. ¿Te parece vos, pero que sos como salvaje de la África? Yo como rabioles, ella se rabioles. ¿Qué país? Bueno, ya está, ya está. Bueno, señores, por tres empanadas que aparecieron.